Anteriormente en dibujando entre las flores... Finalmente conocimos a Alonso Montenegro, la pareja de la señora Amalia. Sofía, una vez más, volvió a sufrir los desprecios de la señora y esta vez la afectó tanto que quería dejar el trabajo en la mansión y volver a su casa. Buenos días, Sofía. Buenos días. Por cierto, Sofía, Violeta me ha comentado que anoche te querías marchar, que querías dejar este trabajo porque no soportabas más a la señora. Y sigo con muchas ganas de irme. Es más, como esta señora vuelva a criticarme o decirme un comentario malintencionado, juro que recojo mis cosas y me largo en ese mismo momento. ¿Pero de dónde ha salido este animal y cómo se ha metido en la casa? Bella, Bella, ven aquí, tranquila. Ay, no, que no venga a mí, me dan mucho miedo los perros. Bella, ven aquí. ¡Francisco, Violeta, hice la cocina, parece que se ha vuelto a colar este animal! La señora viene para acá. Pues que se lo lleve ya, yo tan solo espero que no me muerda, me da mucho miedo. Mierda, si Amalia descubre que Bella está dentro de la casa estamos perdidos. Venga, ayúdame a cogerlo. ¿Qué dices? Tenemos que esconder a este animal antes de que la señora Amalia descubra que está dentro de la casa. Es la mascota de Iris, ayúdame a esconderlo. Pero, es que yo... Vamos, por ahí. Mayu, ¿dónde está ese animal? Me ha parecido escuchar ladridos dentro de la casa. ¿De qué está hablando, señora? No hay ningún animal aquí dentro. ¿Ah, no? No, señora. Qué bueno, pensaba que ese animal se había vuelto a meter dentro de la casa. A Francisco, a Max y a Iris les tengo prohibidísimo que metan a ese chucho dentro de mi casa. Si vuelvo a ver a ese animal dentro, lo mato. Pues ya ves, tan solo ha sido un pequeño susto. Ese animal no ha entrado en la casa, al menos hoy. Quiero que me subas una taza de café a mi cuarto. Y no tardes. Sí, señora, enseguida se la llevo. Venga, daos prisa, meteos ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Aquí estamos seguros, no hay ninguna posibilidad de que la señora se percate de que Bella está aquí dentro. Parece que en el pasillo no hay nadie. Tal vez estés a tiempo de llevarla al jardín. ¿Lo oyes? Échate más para atrás. ¿Qué? Para atrás. Ya entiendo. Estás haciendo todo esto por la señorita Iris, ¿verdad? Porque en realidad ella es tu novia secreta. ¿De qué hablas, Sofía? Iris no es mi novia secreta. Ella y yo somos grandes amigos desde hace muchos años. Pero solo eso. Es mi mejor amiga y la tengo mucho cariño. ¿Por qué no iba a cuidar y a defender a su mascota? Max, me sigue pareciendo muy raro. ¿El qué? Dices que Iris es tu mejor amiga, pero te llevas de maravilla con la señora Amalia y sabes que trata muy mal a Iris. Y siendo el mejor amigo de Iris, ¿cómo es posible que estés trabajando como chofer y jardinero y no como un alto cargo en la empresa de la señora Amalia? Sofía, eso es algo que a ti no te importa, ¿vale? A lo mejor sí que me importa, porque esa señora es lo peor que he visto en mi vida. Es mala, no tiene corazón. Y ya que tú te llevas también con ella y ella contigo, a lo mejor es porque tú también eres una mala persona, tal y como lo es ella. ¿Así es como juzgas a la gente antes de conocerla? ¿Me estás diciendo que soy malo solo porque me llevo bien con la señora Amalia? Eso creo. ¿Por qué no me dijiste cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Porque ocultas algo. Y como te he dejado sin palabras, no voy a seguir aquí escondida esperando a que esa señora pase otras cuarenta veces más por el pasillo. Así que me voy. Adiós. Mmm, qué cena más deliciosa tenemos hoy. Al final va a resultar que esas chicas sí saben cocinar bien. Mamá, ¿qué es eso que me querías decir esta mañana? Ahora puedes contármelo. Lo que te quería decir es que mañana salgo de viaje a primera hora. Ah, ¿y se trata de un viaje de negocios o...? Por supuesto, es un viaje de negocios. Me llevaré conmigo a Max y alguna de las criadas. A Mayu, por ejemplo. El viaje durará aproximadamente tres días. Te quedarás a cargo de Francisco. ¿De acuerdo? De acuerdo. Deseo de todo corazón que te vaya muy bien en ese viaje. Se me hace raro que nos tengamos que encargar nosotras de las plantas. ¿Verdad, Sofía? Esto de que no esté Max... Claro, él es el jardinero. Pero tampoco es que haga gran cosa. Tan solo tiene que poner el riego automático para que todo esto se riegue solo. Y encima tiene privilegios que desconocemos. Venga, no la tomes en contra de Max. Vamos a divertirnos ahora que estamos en el jardín. ¡Mira cuántas flores! Todo esto está lleno de flores. Sí, ¿verdad? ¡Ay, me encantan! ¡Qué divertido! Violeta, estamos aquí para trabajar y ahora mismo para cuidar el jardín. No te distraigas con unas flores. Sofía, mira qué grande es el jardín. ¡Es inmenso! Imagínatela de personas y animales que podían caber aquí. ¡Wow! ¿Quieres dejar de distraerte? Tenemos que seguir trabajando. ¿Estarán por aquí las chicas? ¿Sofía? ¿Violeta? Aquí no hay nadie. Tal vez estén en el otro lado del jardín. ¡Sofía! Según yo recuerdo, la casa estaba al final de ese camino a la derecha. Pues ya ves que no. ¡Chicas! ¡Sofía! ¿Violeta? ¡Iris! ¡Nos alegra mucho verte! ¡Nos alegra verte en este preciso momento! Así que os habíais perdido en el jardín. Sí, tu jardín es como un laberinto. Es imposible no perderse. Tendría que haber carteles en los caminos. También hemos visto muchas flores. Tienes el jardín muy bonito y muy bien cuidado, Iris. Solo tendréis que cuidar del jardín tres días. Si el jardín está tan lindo, es gracias a Max. Él es un apasionado y un amante de la naturaleza. De hecho, cuando mi papá vivía, le pidió a Max que siempre mantuviera el jardín lleno de flores para mí. ¡Ah! Por eso muchas veces hemos visto que Max te da un ramo de flores. Max está cumpliendo la promesa de mi papá, que siempre haya flores para mí. Entonces no tienes ningún romance con Max. Solo sois amigos. Max es como mi hermano. Nos tenemos mucho cariño, pero somos amigos. No podría enamorarme de él. Interesante. Oye, Iris, estos días que no está tu mamá, tenemos que hacerte caso a ti, ¿verdad? Puedes pedirnos lo que quieras. Vale. Os ordeno que me acompañéis a recoger flores. ¡Uuua! Violeta, ¿estás bien? ¿Te he hecho daño, Violeta? ¡Ay, estoy bien! ¡Qué bien nos lo hemos pasado, ¿verdad? Y cuántas flores había en el jardín. Ha sido impresionante. Ahora toca volver a la realidad y a seguir limpiando. Oye, chicas, se me está ocurriendo un plan muy divertido que podemos hacer para la tarde y la noche de hoy. Seguro que sería un plan muy divertido, pero hoy tenemos mucho trabajo. Es verdad, no me acordaba. A veces se me olvida que sois las asistentas. ¿De qué se trataba ese plan? A lo mejor podemos hacerlo otro día. Chicas, me temo que tendréis que dejar ese trabajo para más adelante. Os doy la tarde libre. ¿Qué? Hoy voy a hacer algunas de las cosas que me gustaría hacer si tuviese amigas. Aprovechando que mi mamá no regresa hasta dentro de tres días, vosotras vais a ser mis amigas. Podremos cenar juntas, comer palomitas, ver una película, hacer una pijamada. ¿Qué os parece? ¡Sí, me encanta esa idea! ¿Y podré darme un baño de espuma en uno de tus baños? Por supuesto. Si quieres te puedes dar un baño con pétalos de rosas. Es más relajante. Y como tenemos la tarde libre y vamos a cenar contigo, podremos quitarnos el uniforme. ¡Claro que sí! Os voy a prestar unos vestidos muy bonitos. Y así, mientras vosotras os arregláis, yo iré haciendo la cena. ¡Oh, Iris! ¿Sabes cocinar? Sí, además me encanta cocinar, pero mi mamá nunca me deja. Entonces lo que vamos a hacer es como un intercambio de papeles, ¿no? Ánimo, chicas. Tenemos que ponernos en marcha, que si no se nos echará el tiempo encima. Señorita Iris, ¿va todo bien? ¿Por qué tanto escándalo? Francisco, todo está bien. Por cierto, quiero que te tomes la tarde libre. Podrás aprovechar para ir a ver a tu familia. Venga, chicas. Tenemos muchas cosas que hacer. Yo primero me voy a dar el baño de pétalos. Señorita Iris, disculpe que la moleste. Francisco, según recuerdo creo haberte dado la tarde libre. ¿Qué haces todavía aquí? Disculpe, señorita. Es que fuera hay unos señores que preguntan por la dueña de la casa y como su madre no está, usted se tendría que ocupar de ello. Muy bien. En ese caso, hazles pasar. Yo les diré que mi madre no está y que vengan otro día. De acuerdo, señorita. Enseguida les hago pasar. Iris, ya estoy lista para la cena. Me he puesto este vestido. ¡Es precioso! Y brilla un montón. Muchas gracias por prestármelo. De nada, Violeta. Estás guapísima. Pareces toda una bailarina. Señorita Iris, aquí están los señores que la buscaban, los que querían hablar con usted. Ellos son el señor Rosales y el señor Strick, formalmente hablando. Bienvenidos a la mansión Villaflores, señor Rosales y señor Strick. Es un placer para mí saludarles. Vaya par de galanes. Son guapísimos. Señorita Villaflores, disculpe nuestra inesperada visita. Es un placer para nosotros poder estar hablando con usted. Veníamos a hablar con la dueña de la mansión para tratar un asunto sobre unos terrenos privados. Lo lamento, pero mi madre no se encuentra ahora mismo en la mansión y yo estoy algo ocupada. Si quieren hablar con ella tendrán que esperar tres o cuatro días. Francisco, por favor, acompaña de vuelta a estos señores a la puerta, ¿sí? Espero que os guste la langosta termidor. La cocina francesa es mi especialidad. Y aproveche. Sin problema, Iris. Esto está riquísimo. Se nota que eres muy buena cocinera. Yo me siento como si estuviera dentro de un cuento de hadas con ropa elegante y cenando en el salón de una mansión. Me alegro de que estéis viviendo un día diferente. Cuando nos comamos el postre me decís qué queréis hacer después. Nada, Iris. Con esto es más que suficiente. Si queréis podemos hacer la fiesta del pijama o vemos una película, como os he dicho antes. Lo que tú digas estará bien, Iris. Hagamos eso entonces. Así aprovechamos el día completo. De acuerdo. Iré pensando que podemos ver. Genial. Me ha encantado la peli. El final ha sido alucinante. No me esperaba que acabase así, pero le ha dado un giro interesante a la historia. A mí la película me ha parecido un poco triste y me ha recordado que mi madre se va a casar en menos de un mes con ese señor. Lo lamento, Iris, pero aunque ese señor se venga a vivir a esta casa no te va a quitar tu lugar. Cuando Alonso se venga a vivir aquí no habrá paz en la mansión. Vosotras no le conocéis. Le conocemos de vista y porque vino el otro día, pero tan malo es. Sí, es perverso. Y además sospecho que anda metido en negocios turbios. Si fueses mayor de edad te podrías ir de casa y no tendrías que soportarlo ni a él ni a tu madre. Bueno, chicas, ya va siendo hora de dormir. Hoy me habéis hecho muy feliz. Muchas gracias por vuestra compañía. ¡Ay! Yo ya me caigo de sueño. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Iris. Que descanses. Buenas noches, Sofía. Por cierto, en estos días voy a contactar con el doctor para comentarle lo de tu pierna. ¡Oh, genial! Que descanses. Igualmente. ¡Adiós! Papá, no sabes cuánto te extraño. Ojalá estuvieses vivo. Yo sé que me estás cuidando desde el más allá.